Chicos, me acabo de enterar. Ahora viene un dúo. Es un dúo que canta. Una chica hace una condesa y una chica hace de su sitio. Entonces la condesa le dice una carta para mandársela a su dedito, para cantar una trampa, para quedar en un bosque, pero luego en el bosque... Bueno, estamos todos, ¿vale? Recordad, cuando vení en el dúo aplaudéis muy fuerte y me preguntáis ¡Robbie! ¡Robbie! ¿Sí? ¡Robbie! 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 ¡Atención! ¡Tenemos las orejas abiertas para escuchar! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!